El Cuervo Largo Bracanadas, peinadas, reconciliadas Miran a las pájaras sentadas desde los ojos de sus caras La gallina preñada con polluelos bajo el ala El gallo azulado sentado, preocupado, coronado El oro apoyado en su bastón, dormitando en el sermón Sus párpados pesados apoyados en las yemas de los dedos de sus manos El pavo real desplumado de sus honores pasados Empujando con revuelo quiere ser siempre el primero La braca figura encorvada robando horas que son prestadas Su cabeza mantelada hasta el suelo está agachada La triste sombra del duelo El cuco de la calle de Serrano Su alondra de la mano Plumas bien alisadas Alas recién estrenadas El buitre dice ser cristiano Tirando un poquillo a pagano Su plumaje escapulario Y en su garra escamada Hace presa de un rosaño Hace presa de un rosaño